Con motivo de nuestro 40 aniversario hemos hecho una colección que es un homenaje a lo que es la historia de la empresa de estos 40 años. Es una colección de fiestas muy coloridas con estampados florales. Es un homenaje a los patrones más vendidos modernizándolos un poco al momento actual.